Este sábado disfruta el char de gol de la viejoteca y una orquesta de estrellas para gozar, para disfrutar con los Blackestans. Toda su historia, todos sus éxitos, este sábado en la viejoteca. Ustedes lo saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente. ¿Cuánto los quiero? ¡Carajo!